Ambu Ibérica, Servicios Sanitarios, Sociedad Mixta, Aguas de León, Audiotec, Ingeniería Acústica y la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico han recogido el premio Optima Castilla y León. Estas cuatro empresas han apostado por la formación profesional, la prevención del acoso, la adaptación de la jornada, la corresponsabilidad y la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Medidas que favorecen la igualdad de oportunidades y que se enmarcan en el programa I.O. Empresas de la Junta de Castilla y León. Este programa integra un conjunto de servicios y ayudas a las empresas y entidades de Castilla y León para que puedan seguir implantando medidas y planes de igualdad. Servicios como los de asesoramiento, los de información, sensibilización y difusión o los de formación. Estos premios se han entregado durante la jornada Igualdad de Oportunidades en la Empresa. El presidente de la Junta de Castilla y León ha hecho hincapié en el trabajo de la Administración para favorecer la equidad laboral, como son los planes de igualdad, las ayudas a la contratación de mujeres víctimas de la violencia de género, el programa Conciliamos o la amplia red de centros infantiles de 0 a 3 años, repartida por toda la comunidad. Los avances hacia una plena equiparación entre mujeres y hombres en el ámbito laboral no solo significan, y esto ya es mucho, materializar un valor esencial de las sociedades democráticas modernas, como es el valor de la igualdad, sino que además, y en la experiencia de cada uno de los premiados hoy, se pone de manifiesto, aportan innegables beneficios para el propio mundo de la empresa, de sus procesos, de sus resultados, caracterizándose así como un elemento más de la denominada economía inteligente. La jornada está clausurado con la intervención de Pilar López Álvarez, presidenta de Microsoft España. Esta Astorgana es un ejemplo de todas las mujeres que están destacando en el mundo empresarial. Efectivamente, soy de Astorga, estoy casi...